Ahorita mismo vamos a comprobar si sirve o no sirve a la cascada. Jenny, ¿cuánto es un millón más 752? Ay, no, muy grande. No se bañó. No se bañó. No te bañaste. Vaya, hoy vamos a ver qué más se bañó. Esta dicha bañó. Vamos a ver, ¿cuánto es un millón más uno? Uno. Es que me escucho bien, pero no es culpa ella. Un millón más uno. Dos millones. ¿Cuánto es un millón más dos? ¿Y el pachiller? No, es que se bañó, se metió hasta dentro la cascada. Vaya, vamos a ver. ¿Usted se bañó en la cascada? Yo. Vaya, ¿cuánto es un millón más uno? Un millón y uno. Vaya. Vaya. Vamos, 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 vamos. ¿Y todavía? ¿Y todavía? ¿Cuánto es un millón más uno? Muchas, miren, miren. Esperen, una pregunta. Permítame, permítame. Permítame, permítame. Permítame. Ajá. Y así de pronto la Alejandra ahí. ¿Cuánto es un millón más uno? ¿Cuánto es un millón más uno? ¿Cuánto es uno por uno? ¡Uno! Para que vean. Pregúntale. ¿A Coco? ¿A Coco se bañó? Macho lo sabía. Ay, Dios. No, es que yo no me he bañado. A ver, es una cosa. Vamos. ¿Todos aquí conoces a la chiclimba? ¿Cómo es de la cabeza? Sí, bruto. Hazme las preguntas, camarón. No, ya lo hicimos, pues, ya le respondió. Sí, ya. Otra es más difícil. Ah, vaya, más difícil, vaya. ¿Te dice uno más uno? Sí. Va, uno más difícil. ¿Cuánto es dos más dos? Cuatro. ¡Cuatro! Ya ve, ya ve. Está más difícil que la primera. Si. Nadie me dijo, póngale una más difícil. Se llama el número. ¡Se llama el número! ¡Gracias! Mirá, mira, o sea, ya lo comprobamos. Mirá, o sea, o sea, que tu frente no es que sea solo que le falta pelo, es porque el Evo lo tiene más grande tiene razón y y y y y y y las señales que tiene es el lunar de viejo y 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 Entonces, vaya, este viaje después que fuimos a Acapulco, ya regresamos de Acapulco Y queremos mostrarles también a los suscriptores los cambios que se están dando aquí Aquí creo que no, si recientemente no se han venido, no han visto Creo que los juniors han venido, pero creo que los videos todavía no se han subido No se han subido todavía, vinieron, vinieron, pero no se han subido todavía Entonces, oh si ya se subieron Ajá, pero no está así como hasta ahorita Ajá, ajá, pero está muy bueno, juniors, un poco lo miran Así que queremos mostrarlo con ustedes a los suscriptores Esto es apenas el comienzo de lo que va a hacer acá ¿Qué va a hacer aquí? Me preguntan qué va a hacer aquí ¿Qué va a hacer juniors? No sé, la verdad Solo, solo, la idea, la idea, la idea, la idea es ver bonito aquí, fíjense ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fíjense que cuando yo estaba pequeño, yo venía aquí a estos chorros Le decíamos nosotros, no le decíamos los chorros, ustedes los chorros Sí Yo le decía las cascadas, le decía yo O sea que esto, esto es antiguo Antes que yo naciera, ya tengo 15 años Hola Ajá, la presa le decía también O la cascada, porque para mí es una cascadita esa Ajá, los chorros, la cascada y la presa Ajá, los chorros, la cascada y la presa A mí me dicen también ¿Cómo? A mí me dicen que casi no salgo Ah, ¿por qué? Porque todos se casaban No, 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 porque yo no caso Los chorros A mí me dicen los chorros, le decían, vayan Ah, sí, a mí chorros me llaman Genísima Por eso Cuando come mango le llaman chorro No, papaya también Me daño Yo le mando una sopa de gallina Y después me dejé me hago la madre Hecho de puro chicharrón No, hombre, en la noche, pobrecita yo Igual es la papaya Ah, no, ¿sabe cuando también vinimos aquí? Para ocupar ellos de enano Pero estaba, estaba empezando también Solo estaba eso de acá y eso de acá Pero ya se miraba bonito Ya se miraba, ya se empezaba a ver bonito Ahora tenía como que son de esas pirámides de esos de los antiguos ¿Cómo? Ah, no Así, va, la India No, pues si fíjense que cuando yo estaba pequeño Yo venía, yo venía acá Me gustaba Estaba más Como más metido Sentía yo Porque costaba más llegar hasta acá En monte Y pasar Ajá, ajá Acabar Ajá, sí ¿Qué te juntaba cuando usted venía? Todas cosas metidas ¿Cómo? Metido estaba en el lugar Y metido el que venía Güey, la me dijo metido Sí, en verano cuando no hay agua Sí, en verano cuando no hay agua Sí, teníamos porque no hay agua Pues sí, acabal De metido venía ¿Cómo es ahora? ¿Cómo? Ah, yo he metido No, no, no No, no, no No, no, no Ajá Es que dice que es tu junta lo hizo así Ajá No, yo no te hago todo ¿Qué me acaba de decir? Pues sí Lo bueno de llegar a este lugar Es que está accesible Accesible Porque se pueden ir caminando Se pueden ir en bicicleta En avión Ahora ya hay una calle Y en avión Porque está una hora triste ahí Ajá Y hasta en tironesa Apaga Esa pista que mire En la cabeza de camarón Ah Y aparte Aparte Esa es la abeci No, es que como viene Un montón de calle Esa es la abeci Las pelones por aquí Pelón por allá Pues sí Entonces Este Cuando yo estaba pequeño Yo venía a este lugar Muy bonito la verdad Muy natural Con agua En verano Hay agua todo el tiempo acá Prácticamente Y eso Ajá Y limpia pues Bien clarita el agua Bien limpia Uno viene Se baña Pero Pero Está muy invierno Hija Pero Pero Estaba Sentía yo Bastante descuidado El lugar O sea que Solo Solo Los señores Venían a bañar Con nosotros Veníamos aquí Venía el papá de Peña Y tío Poncho Y tío Arria El señor le dijo Entonces Sí, también Es como Los lavaderos También aquí Hacían las piedras Ajá Ajá Estaba bien Charraludo Sí 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 Ya esta hora Ya sentía como El que iba cayendo La oscuridad Ya estaba miedito Y salía corriendo Uno Ajá Solo Vaya Vaya Había una cosita Vaya Entonces Ya que Tuvimos la oportunidad Gracias a Dios De poder comprar Esta parte De acá Del terreno Entonces dije yo ¿Por qué no darle Un cambio A este lugar? Aparte de que Darle vida Exactamente Aparte de que Estos muros que están aquí No están por estar Tienen una función También importante Dentro de todo Lo que es acá La comunidad Ajá Retiene el agua Y de aquí La dividen Para que se vaya Para allá Y se la quieren Para acá Entonces Aquí dividen el agua Entonces Si esto se dejaba Más años Sin darle mantenimiento Lo que iba a hacer Es que La El agua El agua En una tormenta buena Lo que iba a hacer Es derrumbar Todo esto Entonces Hasta ahí Se llamaba Y después Para reconstruirlo Iba a estar Mucho más difícil Esto tiene Como cuántos años Más o menos Tiene más de Como unos 70 años Como 70 años Mi papá dice Que estaba como 15 años Cuando trabajaba aquí Y hicieron esto Cuando rompieron ¿Sabe quién Este Era el El que Capataz Ajá El que Era el Capataz Era el abuelo De ella Construcción Ah El que Dicen que Puro Sin nivel Sin nada Sin maquinaria De topógrafo Dicen que Vaya Aquí va a pasar Aquí va a ser Aquí 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 Allá Mira yo Quise invitar A su abuelo Mire para ser La seca Por allá Todo se derrumbó Y hasta los puentes Que han hecho Para que el agua Pueda pasar Ah sí También eso Es verdad Es cierto Ajá Y de años De años Bien construido Y toda la cosa Imagínense Para que caiga Y esto Que apenas Han caído Tres tormentas Yo la cultura Ingeniera Les dije Esto se va a caer Y viene Dicho Y ya No Yo les dije No Bien Pero Pero ya Va a venir El verano Y vamos a reconstruir Lo vamos a hacerlo Ya más bonito Y Y todo Ajá Ya más modificado Ya Cabal Ya Sí Allá Que pase Con toda la montaña Pero luego Cuando fuimos Allá La tirolesa Más larga Del mundo Vi la estructura Que tiene que llevar Y dije Bórreme Yo le doy Una idea Camero Pongo un lazo Desde allá Y con un gancho De esto Con un gancho Para la ropa Déjense Vaya Vos vas a ser La primera Probable La que da la idea Siempre va a ser Primero Yo lo hago Yo lo hago Pero usted va Primero Así Así Vos No Dejále luz No Dejále luz Para eso ¿Quién quiere ser la víctima? Vaya Nayeli Dale Vaya Entonces Entonces Como digo Aquí está bastante Bastante descuidado Necesitaba Mantenimiento Entonces Lo primero Lo primero Era nomás Reconstruir los muros Así La base Esa Que están ahí Que están reconstruyendo Aquí estaba Un gran hoyo Feo Horrible Toda la cosa O sea ¿Desde cuántos años Dijo usted Que tenía Esto 70 Desde entonces O sea Este cemento Duraba bastante Con humedad Y toda la casa No se le da ¿Ese sí era cemento? Sí Y también Está bien construido La verdad Si usted se fija Está bien Bien construido Esto se está renovando Como yo ¿Cómo? Ah, te está renovando Desde el río Pues la A lomo Papá Como un carretas En el tiempo Uno de esos Revió a su vuelo Ya no está Revió a su vuelo ¿Hace cuánto murió? No sé ¿Lo conoció quizás? No lo conocí Quienes como 25 años Ah Quiero ver ¿Era papá de quién? Papá de quién? De mi papi Ah, la niña Ah, ok ¿Qué es lo conoce? Sí, lo conocía Ah, si usted tiene 80 años No, no, no Por ahora Pero 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 qué bueno remodelar Solo por fotos No más Ajá ¿Qué bueno remodelar esto Que él hizo O sea, no remodelar Sino que Tres con Conservar Conservar Yo voy a hacer Cuando todo esto Está bonito Voy a arrepellear Todo eso Y me voy a dejar venir Cuando esté la gran pose De verdad De verdad De verdad En serio Va, chivo Ajá Ajá Ajá, cabal Yo me voy a levantar Las seis Voy a estar aquí Decía ¿Dónde? ¿Quiéran a pavés? Nada Nada